Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá presentes. Estamos con el Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, la subsecretaria de Agricultura, CABA-SEAM, el presidente del bloque de senadores del Frente de Todos de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Gervasio Gozano y José, nuestro precandidato a concejal. Estuvimos hace un momento con productores de aquí de la zona, con integrantes del Chajá, así que estuvimos llevando adelante una charla intercambiando un montón de inquietudes que tienen todos e inclusive también tomaron conocimiento de distintos programas que tiene el Ministerio y demás, así que les agradezco por estar hoy acá y le doy la palabra al Ministro para que les pueda comentar un poquito más en detalle de todo lo que ha sido la jornada. Bueno, Ministro, buenas tardes. ¿Qué mensaje le deja a los productores o qué le transmitieron ellos como inquietudes? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, para mí es un gusto estar de nuevo acá en 9 de julio. Agradecerle por supuesto a la senadora Male y a todos los que me están acompañando acá en la mesa, a Gervasio Gozano, a Carla Ceaín. Bueno, estuvimos en una reunión con productores y productoras de 9 de julio. La verdad que una reunión interesante donde estuvimos mostrando los avances en el programa de desarrollo rural bonaerense que anunció el gobernador Axel Kicillof y también mostrando las distintas líneas de trabajo que venimos teniendo desde el inicio de la gestión. Siempre, por supuesto, que el contexto de pandemia ha puesto de relieve el tema de la salud y eso ha quedado muy claro, pero una premisa fundamental que nos plantea siempre Axel es que nosotros tenemos que seguir trabajando en este contexto muy difícil para potenciar la producción y potenciar el trabajo. Y hoy lo que estamos viendo, con un año y medio de gestión, casi un poco más, es que efectivamente se han ido lanzando en cada momento políticas específicas para fortalecer la producción, el trabajo y que, bueno, en este contexto donde a partir del proceso de vacunación se empiezan a ver otras perspectivas, también en el sector productivo se están viendo perspectivas mejores. Se están observando una reactivación en los distintos sectores y el sector agropecuario en particular está mostrando también un fuerte dinamismo. Sabemos que el año pasado ha podido mostrar su potencial, ha tenido resultados sumamente interesantes en materia productiva y estamos convencidos de su enorme potencial también y en general en la provincia. Ministro, te quiero contestar una cosa más. La verdad que fue un intercambio muy interesante sobre los programas vigentes, sobre los avances que se han ido dando, por ejemplo, el programa de caminos rurales y sobre todo se habló mucho sobre la línea de financiamiento. El Banco Provincia volvió a prestarle al sector productivo y sobre eso nosotros adicionamos líneas específicas del Ministerio de Desarrollo Agrario que brindan a veces una tasa preferencial o en otros casos directamente un financiamiento específico y estuvimos hablando sobre esas líneas de financiamiento. Les pido un poquito para ordenar que nos presentemos en medio, damos una sola pregunta y después tenemos una pregunta en una segunda instancia. Ministro, que están así que, por favor, es el personal digital de este amanecer. Bueno, hoy sabemos que se reunió con productores ovino y es una actividad productiva que crece en la provincia de Buenos Aires y uno de los huellos botellas que tiene el sector ovino tiene que ver con la industrialización de esa charla. ¿Cuál es el mensaje para estos productores? ¿Qué está trabajando este ministerio al respecto? Bueno, el primer mensaje es un mensaje general, pero que por supuesto los incluye a estos productores y es que a nosotros nos interesan todas las producciones. Muchas veces observamos que determinadas producciones habían sido dejadas de lado y para nosotros son fundamentales cada una de las producciones porque cada una de las producciones son generadoras de empleo, de desarrollo local, de producción, de agregado de valor y en función de eso nosotros estamos analizando las necesidades de cada una de las producciones y definiendo las políticas públicas específicas. En el caso de la producción ovina, vos conocés que hay vigente un programa conocido como Ley Ovina, es un programa del Gobierno Nacional que permite la presentación de proyectos y la asignación de financiamiento a tasas también preferenciales. Ese programa el año pasado ha tenido muy buena aceptación en la provincia de Buenos Aires. Nosotros le dimos mucha difusión, mucha trascendencia y lo que hemos hecho es que en realidad al superarse las presentaciones, lo previsto por la ley nacional, hemos generado en paralelo bajo el mismo esquema a nivel provincial. Es decir, que hoy podemos hablar, más allá de que no haya una ley vigente, de un programa provincial que fortalece los programas ovinos bajo la misma regla general que tiene la ley ovina. Eso nosotros ya lo hicimos el año pasado y con proyectos que financiamos este año y lo vamos a estar haciendo en la nueva tanda. La verdad que vos señalás un elemento que es muy importante, que es las distintas dificultades en cuanto a la industrialización y precisamente lo que estamos haciendo es poniendo el eje en eso y que los proyectos de financiamiento tengan que ver con la industrialización. Eso va a permitir que cualquier productor que opte por hacer ovinos tenga distintas alternativas a donde trasladar su producción, que esa es una de las dificultades que nos transmitían parte de los productores dedicados a la producción ovina hoy y que nosotros la estamos abordando a partir de este programa específico. Sí, Ministro. Adriana Cantú, en mi nombre de Somos 9 de Julio para Suma Productora. Bueno, el tema es saber con qué herramientas se cuentan los minifundistas o aquellos que no tienen grandes extensiones de campo, que son chacareros que se fueron recomentiendo con el tiempo y que buscan en distintas alternativas una salida. ¿Qué les ofrece el campo de marcha en la provincia? Bueno, la verdad que es una pregunta interesante. Hoy hay un conjunto muy amplio de políticas públicas definidas hacia los productores medianos y pequeños. Sabemos que uno de los ejes tiene que ver con el financiamiento. Hay un conjunto de distintas líneas de financiamiento del VAPRO, del Ministerio de Desarrollo Agrario. Nosotros a todos los productores lo que les decimos es que se contacten con el Ministerio de Desarrollo Agrario, que encuentren el vínculo y que eso a partir de ahí nosotros lo podemos incluso asesorar acerca de las mejores líneas para el financiamiento. Pero no es la única línea de trabajo, nosotros estamos trabajando muy fuerte en un programa de prevención de venerias, estamos trabajando en un programa de buenas prácticas agrícolas, en un programa de mejora de la calidad del trigo y todos estos tienen siempre la orientación de estar en particular más orientados hacia los medianos productores y los pequeños productores. La verdad que la provincia de Buenos Aires ha asumido, porque es una idea de Axel muy clara, que tiene muchas posibilidades y hay un enorme potencial en toda la producción agropecuaria en cada uno de los distritos y en la producción de alimentos en cada uno de los distritos y que la provincia tiene que tener en este sentido un rol activo articulando con los niveles locales. Por eso, para mí es muy importante también la presencia acá, tanto de Maleda Funcho como de José, que es candidato a concejal local en 9 de julio, porque eso muestra las posibilidades de articulación entre el nivel provincial y el nivel municipal. Nosotros decimos que la provincia de Buenos Aires está conformada por 135 distritos y necesitamos también que haya una mirada general coincidente acerca de la importancia de impulsar la producción, el trabajo en cada uno de esos distritos. Por supuesto que todos los que estamos acá en esta mesa tenemos esa mirada coincidente. Ministro, buenas tardes. Mi nombre es Martín Zavala, el día del 9 de julio. Quería saber, aunque nos pasamos un poco, más que nada para la audiencia, los agrandes rasgos, el programa lanzado con el programador, cuáles son los objetivos y, bueno, hacia dónde se apuntan. El programa de desarrollo rural bonaerense es un programa que, en primer lugar, hay que decir, es inédito, porque por primera vez hay 9 ministerios, el Banco Provincia y ARBA, puestos con una idea en común, definida por el gobernador, definida por Axel, de impulsar el desarrollo rural, impulsar la producción agropecuaria y de alimentos en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que como programa que tiene 9 ministerios, tiene muchísimas líneas, pero para nosotros, y para decirlo sintéticamente, tiene una línea muy importante en infraestructura. Se está llevando adelante una inversión total en este programa de 173.000 millones de pesos y en infraestructura estamos hablando de 116.000 millones de pesos. Y esta infraestructura que tiene que ver con mejoras de la ruta, mejoras de los caminos rurales, mejoras en materia hídrica, no solo tiene que ver con la producción agropecuaria, tiene que ver con las distintas localidades, tiene que ver de manera más generalizada con lo que se conoce como el interior bonaerense. Es decir, que esto viene a favorecer, a contribuir de manera sustantiva al desarrollo de todo el interior de la provincia de Buenos Aires, que para nosotros también, hay que decirlo, tiene un enorme potencial pero durante mucho tiempo también ha sido dejado de lado de la mirada más general. Por eso la importancia de este programa, que no solo tiene infraestructura, tiene financiamiento para la producción y tiene líneas específicas de impulso a cada una de las producciones. Y sobre todo, a ese enorme desafío que tenemos nosotros en la provincia de Buenos Aires, que es producir alimentos en cada uno de los lugares, en cada uno de los distritos. La provincia de Buenos Aires produce muchísima, tiene volúmenes muy altos de producción agropecuaria, el desafío es producir alimentos en cada uno de los lugares, en cada uno de los distritos, y esa es la orientación, la mirada general que tiene este plan de desarrollo rural bonaerense. Buenas tardes, un gusto. Dentro de este proyecto que usted está mencionando, creo que hay un proyecto para la creación de 23 frigoríficos dentro de la provincia de Buenos Aires, que tienen específicamente la intención de aportar, digamos, los tiempos del flete de aquellas haciendas que se envían a Matadero. ¿Es así? Ese es el objetivo del programa. En este programa, son 17 municipios, estamos trabajando en 17 proyectos en 17 municipios, donde precisamente, a partir de la conversación con los productores, a partir de las conversaciones con las distintas entidades y organizaciones del agro, nosotros identificamos un tema muy recurrente, que muchísimos productores y productoras nos decían que no tenían una sala de faena, un frigorífico cercano, y que eso iba en detrimento de la rentabilidad del productor y, por lo tanto, de las posibilidades de crecer, y no solo del productor, sino que muchas veces de los consumidores que terminaban pagando un producto más caro porque estaba incorporado el costo del flete. Entonces, nosotros definimos, a partir de una idea general que tenemos del gobierno de la provincia de Buenos Aires, precisamente en avanzar en el financiamiento de esta sala de faena, de estos frigoríficos en toda la provincia. Hoy estamos trabajando en concreto con 17 proyectos, 17 obras que están avanzando. Por supuesto, va a haber seguramente más porque es una convocatoria que sigue abierta, que nosotros aspiramos a que tenga mucho más y que contribuye a lo que decía antes, producir el de los alimentos en cada una de las localidades, en cada uno de los distritos. Nosotros lo que pedimos sí es la articulación con el nivel municipal, la importancia de que el municipio se involucre, ya sea que después lo vaya a gestionar el municipio o en algunos casos se ha hecho con establecimientos educativos, pero donde también hay un involucramiento del municipio porque entendemos que es a ese nivel donde tiene que estar esta idea del agregado de valor y la producción de alimentos locales y regionales. Ministro, ahora sí me presenta Gustavo Tinetti para Cadena Norte y Máxima y pido disculpas. En su momento hizo el anuncio de la permeabilización y mejoramiento del camino a la localidad de Carlos María Nahón. 9 de julio seguramente lo tiene como referencia, se lo puede haber referido seguramente la senadora, es un territorio importante, amplio, con muchos caminos rurales. ¿Esa misma iniciativa está proyectada para otras localizaciones también, en ese asesoramiento o solamente va a quedar programas de Nahón? Nosotros generamos dos etapas ya de este programa de caminos rurales, el camino de Nahón fue la primera etapa y está abierta ahora la segunda etapa donde nosotros le estamos consultando a cada uno de los distritos en diálogo por supuesto con las autoridades municipales, pero también con los consejos deliberantes, con los representantes de los productores y lo que estamos ofreciendo es que la provincia financia tramos de 15 kilómetros, es decir que estamos apuntando a un tramo todavía mayor, bastante mayor, entre el doble y el triple de lo ya financiado. Hay distintos municipios que ya están presentando sus proyectos, así que está hoy del lado del distrito, generar el proyecto en concreto, pensar dónde puede estar la prioridad y por supuesto está la disponibilidad y el financiamiento de la provincia para esos proyectos. Gracias. Bueno, ¿listo? ¿Una pregunta más? Una más, ¿una más, profesor? Ministro, tuve oportunidad de ver cuando salían que estaban presentes el director y referentes del CPT15, del Marajel Chajá, y también de organizaciones sociales. Digo, tuvieron la oportunidad de entregarle proyectos, usted ya conoce si hay proyectos asociativos o otros que tienen que ver con, por ejemplo, los chicos de los comedores, el movimiento de Vita, la corriente de clases informativas que estaban aquí. ¿Tuvieron la oportunidad de entregarle lo que están haciendo? Sí, también estuvimos hablando de los distintos proyectos vinculados, sobre todo a la agricultura familiar, a lo que se suele llamar la agricultura familiar. Nosotros decimos que este es un ministerio que aborda a todos los productores y que, por supuesto, hay un interés para nosotros especial en la agricultura familiar. Estuvimos conversando de algunos proyectos que ya se están financiando para la agricultura familiar acá en el 9 de julio, un proyecto de base agroecológica, es decir, de productores asociados que están llevando adelante una producción agroecológica en el 9 de julio. Ese es un proyecto que ya estamos financiando. Y también se nos presentaron otros proyectos vinculados a la posibilidad de huertas comunitarias. Nosotros estamos financiando en la provincia de Buenos Aires la realización de huertas comunitarias. Nos parece que son proyectos sumamente interesantes en la posibilidad de generar empleo, en la posibilidad también de brindar un conocimiento y la posibilidad de difundir un conocimiento, una práctica productiva y además, por supuesto, de tener un ingreso adicional. Por lo tanto, sí, recibimos esos proyectos y desde ya que, de hecho, estuvimos conversando acerca de la importancia de ese proyecto y de la coincidencia desde el Ministerio de Desarrollo Agrario sobre la importancia de impulsar ese tipo de acciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.